Cualquier campaña de marketing de resultados necesita saber si lo que queremos son, por ejemplo, registros, si lo que queremos son, por ejemplo, llamadas de teléfono, si lo que queremos, por ejemplo, son ventas directas. Es muy importante tener claro cuáles son los objetivos y que estén consensuados entre la agencia que va a ejecutar esta campaña de performance marketing y el cliente. Cuando estamos trabajando una estrategia de marketing de resultados, vamos a intentar tocar todos los palos posibles. Esto es marketing en buscadores, marketing de afiliación, programática, etc. Cualquier acción que esté orientada a buscar los resultados nos va a servir. Y nos va a servir porque el tercer punto y muy importante es cómo lo vamos a medir. Cualquier campaña de performance marketing necesita ser medida porque necesita ser optimizada. En este caso concreto, los KPIs más importantes que vamos a trabajar van a ser el CPA, es decir, el coste por adquisición o venta, el coste por lead y el coste por click.